Sabes que quiero mostrarlo cuando fueron donde Enrique Santos Mira lo que paso ahí, es que esto ha sido un escándalo en todas partes Pero ya vamos a ponerle ya la tapa al bobo entonces Tu me has tenido relaciones sexuales como hombres No, la vida mía, la vida mía Pero por qué? Mira, la vida mía Porque a ti no te importa La vida mía Oye Y por qué, para hacerlo que a ti te la hagan el p*** Es una falta de respeto Es lo que acabas de decir ¿Cuál es la falta de respeto? Yo, lo que acabas de decir Es una falta de respeto Y no es falta de respeto también que tú me le digas idiota a alguien Pero esto ya pasó, es un idiota ¿A ti te importa la sexualidad? No, no Perdón Perdón Eso era lo que tú querías Eso era lo que tú querías Tú me levantaste, pero tú me invitaste a tu casa Y ahora te aguantas, papi Por la puerta voy a salir cuando a mí me dé la gana Porque en tres, cuando a ti te dio la gana Vamos a ir por parte Ok Tú viniste para que mi marido y yo viniéramos aquí Hablar de sexo, de morbosidad y de cosas que supe en el rating Porque detonan Yo la, yo la, yo la invité a usted Sentaciones Es mi programa de radio, no es el programa de Julka Marcos No, no, mucha audiencia Espíjense de eso una vez más Estamos aquí porque nos invitaste Y ahora lo estoy desinvitando Que no se saben comportar No, no, no Tú estás provocando eso para levantar sus bloques de ley. No se sabe, no se sabe, no se sabe. No se sabe, no se sabe. 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 Ya, ya, ya. Se acabó. Ya, ya, ya. Se acabó. Se acabó. Yo quisiera decirle algo, yo quisiera decirle algo a usted por el respeto y el cariño. Yo estoy seguro que en los cuarenta y tantos años que lleva usted a ser el comunicador más importante de Latinoamérica, nunca ha corrido a nadie de su programa. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo que este fenómeno de esta radio tiene que aprender a respetar. ¿Pero qué pasó? Él te preguntó por tu orientación sexual. Él me preguntó abiertamente si yo había estado o no con hombres. Aquí la cosa es, ¿por qué no decirla o por qué decirla? Es mi sexualidad la que he tenido, como he vivido, como he querido. En cuatro paredes cuando estás con una mujer o con quien quiera estar alguien, haces su vida como la quieres hacer. El día que yo me preocupe, que esa parte va a ser el día que cuando yo cante, sea lo que sea, suponiendo, suponiendo, y lo aclaro, suponiéndome. ¿Pero qué dices tú cuando te dicen que eres homosexual? No, no, déjame desarrollarme. Suponiendo que haya sido homosexual o bisexual o lo que sea. Y ahora, en estos momentos, decido amar a una mujer como esta mujer, ¿a quién le importa? Suponiendo, suponiendo, pero más aún, me preocupa muchísimo que a estas alturas de la vida haya tanto ataque de los medios con los gays. Por favor, no somos Dios, no nos equivoquemos otra vez. Son seres humanos, por favor. No, y aparte no está parándola. No está parándola. No, y aparte no está parándola. Suponiendo que es imposible usted. Pero tú no quisiste, señor, que viniera a Enrique Santo. O sea, le tienes miedo a Enrique Santo. ¿Así, o sea, lo que te preguntaron? ¿Esto no le tiene miedo a nada? Sí, pero ¿por qué no quisiste que viniera a Enrique Santo y yo lo quería invitar? No, no es que yo le tenga miedo a Enrique Santo. Es que cuando me dijeron que él iba a venir, le dije que me tenían que dar 10.000 dólares mínimo. ¿Y eso por qué? Porque no es nada. Entonces, compartir el sexo conmigo le tiene que costar. Ajá, oye. Y como no tiene dinero para pagarlo, por eso no vino. Es que Juan Manuel Cortés es uno. ¿Quién quiere seguir la historia? Hay algo, otra cosa que faltó.